Las mejores sensaciones para enfrentarse al Real Madrid, ha dicho usted que era el rival que quería. Bueno, yo creo que siempre es bueno el partido anterior ganarlo. Efectivamente era el rival que queríamos, pero si no hubiera tocado Atlético de Madrid también habría sido la misma respuesta. Era el rival que queríamos, porque no estaba exactamente igual cualquiera de los tres. Tenemos un estilo que no lo vamos a cambiar porque vamos a jugar contra el Real Madrid. A nivel personal es una motivación volver al Bernabéu. ¿Cuántas pendientes quizás? No tengo ninguna cuenta pendiente con nadie. Yo no tengo nada ni contra Flaventino Pérez ni contra la directiva del Real Madrid. Tengo la fortuna de dirigir esa gran institución durante un año en condiciones que a lo mejor no fueran las mejores, pero creo que hicimos la mejor liga en ese momento de la historia del Real Madrid. Así que para mí ha sido siempre un orgullo de dirigir el Real Madrid y no tenemos revancha contra nadie.